y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora pasamos a la siguiente sección y ahora la recarga de año nuevo del 28 hasta el día 2 de enero y también el primero de enero 3 horas en el cual no vas a descender de rango muy importante tenemos el horario de acuerdo a méxico y también el horario de acuerdo a argentina pues en todo caso es completamente fácil convertirlos en el horario de tu país además habrá premios entre tarjetas de salas tarjetas del nivel 8 medallas del nuevo pase elite que estarán esperando cuando llegues a platino diamante heroico y el gran maestro durante esas tres horas también todas las modalidades estarán disponibles y tenemos el emote a 199 diamantes y ahora dime tú en la caja de comentarios qué opinas al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao